Yo, ah, hoy quiero transmitir en vivo lo que les había prometido. Quiero mostrarles las fases de crecimiento en una modelo real. Por mientras se van conectando, voy a ir lavando sus pestañas naturales, ya que ella trae productos, rímel. Entonces, por mientras voy a ir lavando y voy a estar leyendo, por supuesto, sus mensajes. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Voy a lavarte el ojo derecho, el ojo derecho, corazón. Ahí. Vamos a trabajar en el ojo derecho. Hola, Elizabeth. ¿Cómo estás, corazón? Buenas noches. ¿Cómo están todas el día de hoy? Feliz día de la mujer a todas. Feliz día de la mujer. ¿Cómo lo pasaron? Cuéntenme todas cómo están. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás, Ámbar? Buenas noches. Gracias. Gracias por los comentarios. Bienvenidas. Bienvenidas a todas las chicas que se están conectando. Gracias, Juanita. Gracias. Feliz día a todas. Feliz día de la mujer a todas. Lesly, igualmente, un gusto saludarte. Un gustazo que estén hoy conectadas conmigo, chicas. Buenas noches. Buenas noches, Yosmara. Alexandra Delgado. ¿Cómo estás, corazón? Ay, qué rico. Bienvenida, bienvenida. Dice, buenas noches. Soy nueva en esto. Soy principiante. Alexandra, bienvenida, corazón. Dice, Daniel Fernando Molina. Soy de Ecuador y mi nombre es Maffer. Ah, Maffer, bienvenida, corazón. Te voy a lavar el otro ojo también, ¿vale? Aquí estamos. Antier, las chicas que estuvieron conectadas. Yo les prometí que me iba a conectar ayer, pero ayer no pudimos. Mi compañera y yo terminamos súper tarde de trabajar, así que nos cogió el día y no pudimos transmitirles, porque igual, como ustedes comprenderán, terminamos muy cansadas, así que, bueno, lo estamos haciendo hoy. Quiero mostrarles las pestañitas, su fase de crecimiento, anágena, catágena, telógena, recuerden el en vivo que hice antier. Las chicas que se están recién sumando y no pudieron estar en el en vivo anterior, el en vivo quedó grabado en el canal de YouTube para que lo vayan a ver cuando terminemos este en vivo. Bienvenidas a todas. Muchas gracias por conectarse. Dice Juanita, profe, sí, nos dejó picadas con lo del video de cómo comprar. Ay, sí, no, sí. Ustedes no se preocupen que, miren, yo les voy a grabar todo. Yo ya les estoy grabando todo. Lo que pasa, chicas, es que igual que ustedes, yo trabajo todo el día y estoy sacando el tiempo para terminar de editarles los videos. Yo estoy editándole para que todo sea bastante fácil para entender y para que ustedes no se me vayan a equivocar y hagan una excelente compra. ¿Vale? Déjenme las leo. Laura Urinola, buenas noches y feliz día a todas las niñas. Gracias, Laurita. Bienvenidas, bienvenidas. Y feliz día de la mujer a todas las chicas que se están sumando. Daniel dice, bueno, ya dijo que no era Daniel, es otro nombre. Me encanta la información que nos brindan, nos sirve de mucho aprendizaje. Gracias, corazón. Ambar dice, Alexa, hoy sí puedes compartir el link para poder entrar al grupo de WhatsApp. Ambar, yo el en vivo que hice antier, yo dejé anclado en el primer comentario el link del grupo. Ahí hartas niñas se sumaron al grupo, pero ahorita igual se los voy a estar compartiendo, ¿vale? Así que no se preocupen, ya se los tengo listos para írselos compartiendo y ustedes se puedan unir, ¿vale? Pero no se preocupen que aquí le vamos a estar compartiendo. Bueno, aquí ella trae tres pelos literal, pero no se me preocupen que ahorita no vamos a trabajar pestañas como tal. Ahorita lo que yo quiero mostrarles a ustedes es cómo identificar en una modelo real cuál es cada etapa de crecimiento. Es fase, por ejemplo, cuál es la anágena, cuál es la catágena, cuál es la telógena. ¿Cómo lo van a identificar ustedes? Es muy fácil y yo quería mostrarlo en vivo y en directo con una modelo real, porque no es lo mismo en una imagen, en una foto, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Para poder identificar las fases de crecimiento, voy a estar poniendo un parche de hidrogel para que ustedes puedan verlo mucho mejor. Voy a poner el ojito derecho, el parche derecho, ¿ya? Y voy a estar acercando la cámara para que ustedes logren ver las fases de crecimiento. Charita, abrime el ojo, mírame. Ya ella tiene el ojo rojo porque no le he puesto el parche y ya se quedó dormida. Es que igual acá ya es tarde y estamos un poquito agotaditas. Listo, aquí ya tengo puesto el parchecito. Vóldeme un poquito así, nene, eso. A ver, voy a leerlas un poquito para ir avanzando. Juanita dice, gracias, profe. Ámbar, ok, mi bella, gracias. Lo hago con mucho gusto, chicas. Daniel dice, el Superbonder va antes del Nanomíster o después. Daniel, bueno, no me acuerdo cuál era tu nombre, corazón, pero voy a decirte Daniel, ¿vale? Para que no nos enredemos. Bueno, resulta que el Bonder, yo tengo un video donde hablo del Bonder y hablo del Nanomíster. Y el Nanomíster se usaba anteriormente. Vóldame un poquito así. Se usaba anteriormente para apagar los vapores, ¿vale? Pero ahora se creó el, perdón, el Nanomíster era para apagar los vapores, pero ahora crearon el Bonder. Y el Bonder apaga los vapores y te sella el adhesivo. Así que está cumpliendo casi la misma función que el Nano, el Bonder, pero es más avanzado porque te sella el adhesivo. Si tú vas a usar Bonder, ya no necesitas el Nanomíster, ya el Nanomíster quedó atrás. Estás redundando si ocupas los dos. Al contrario, el Nanomíster lo que hace es que tira agua. Entonces, como tira agua, apaga los vapores efectivamente, pero no te sella el adhesivo. Así que si tú estás trabajando con los dos, yo te recomiendo que solo te quedes con el Bonder porque ya no vas a necesitar el Nano, ¿ok? Porque estaríamos redundando. A ver, ¿qué otra? Voy a seguirlas leyendo mientras voy retirándole a ella como técnica banana las pestañas que están crecidas, ¿vale? Dice Vanessa, hola, buenas noches, Vanessa, buenas noches, bienvenida. Delmi dice, buenas noches a todas desde North Carolina. Delmi, muchísimas gracias por tu saludo, bienvenidas al en vivo. A.B. dice, hola, desde Cuba, principiante, he hecho casi 30 clientas, gracias por tu tiempo y dedicación. Lo hago con muchísimo gusto y mucho cariño, corazón. Por aquí ustedes vayan preguntando lo que se les ocurra y yo voy a estar trabajando y les voy a estar respondiendo. Ok, Laura Urdinola dice, Alexa, ¿cuánto te demora a vos un pedido por AliExpress? Corazón, el pedido que me llegó ayer, creo que ayer subí la historia. Ese pedido, yo tengo todo el seguimiento. En los videos de YouTube yo les voy a explicar desde el día que compro cuántos días pasan porque los sábados y los domingos no los cuentan. Pero por lo general aquí a Chile a mí hay pedidos que me demoran hasta. Hay pedidos que literal me llegan en una semana, te juro. En una semana a veces hay cosas que me llegan. Hay cosas que me llegan 10 días, 15 días, 20 días. Y lo que son líquidos me llegan en un mes, ¿vale? Entonces ahí yo les voy a estar contando. Juanita Cortés dice, profe, me cuesta mucho pegar en pestañas cuando hago taping y las pestañas naturales quedan muy levantadas ya hacia el párpado. Juanita, qué buena pregunta. Ya te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. Daniel dice, gracias meleza, muchas gracias, con mucho gusto. ¿Puedo ocupar el bonder en lugar del primer? Claro que sí, Vanessa. Claro que sí, puedes usar el bonder. Ahí se me vino el micro. Sí, puedes usar el bonder en vez del primer. Primero, miren, lo que yo les digo a ustedes, el primer solamente se usa ya cuando la clienta tiene la piel demasiado, demasiado grasosa, que por nada en el mundo se le adhieren las extensiones, ¿sí? Pero es solamente casos especiales. Yo por lo menos cuando la niña tiene la piel muy grasosa, en vez de usar el primer, yo lavo varias veces. Si tengo que lavar dos veces, yo lavo dos veces. Si tengo que lavar tres veces, pues yo lavo tres veces. Pero el primer simplemente es para deshidratar la pestaña natural y que la extensión se adhiera bien. Pero en realidad, el primer, si tú lavaste bien, ya la pestaña quedó súper limpia y no necesitas aplicarlo. A ver, déjenme las leer un poquito más. Pati dice, hola, soy principiante y quisiera saber cuánto tiempo debo tardarme para hacer una aplicación con técnica clásica. Mira, Pati, como tú estás empezando, lo que a nosotras al principio más nos mortifica es el tiempo. Pero yo te digo algo, tómate tu tiempo y haz un buen set. Haz un trabajo bien hecho. No te preocupes por el tiempo, porque un trabajo de calidad, si toca demorarnos, nos vamos a demorar, ¿sí? Pero por lo general, en una aplicación clásica, cuando uno está empezando, se puede demorar dos, tres y hasta cuatro horas, ¿vale? Es normal. ¿Por qué es normal, Alexa? Porque nosotras estamos haciendo una aplicación pelo a pelo, pestaña por pestaña. Y tú sabes cuántas pestañas trae una clienta. Trae de 80 hasta 180 pestañas naturales incluso, ¿sí? Y resulta que nosotras cubrimos casi el 100%, obviamente sin contar las pestañas bebés, ¿cierto? Pero cuando nosotras queremos hacer una buena aplicación, mira, no importa el tiempo. Y yo se los digo porque yo a veces hago aplicaciones y yo ya llevo muchos años haciendo pestañas. Y yo llevo, a veces hago mega volumen y mi clienta tiene demasiadas pestañas y yo quiero hacer el volumen bien hecho. ¿Qué pasa? Si yo me tengo que demorar tres horas, me voy a demorar tres horas, pero mi clienta se va a ir feliz. Y la aplicación le va a quedar bien hecha. Va a tener buena retención porque yo tuve mucho cuidado en la aplicación. Y ella va a volver. Que nosotras al final lo que queremos es hacer una buena aplicación, cuidar sus pestañas naturales y conservar esa clienta. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿qué dice Rafaela Alex al Bonder? ¿Tiene que ser la misma marca la de Civo? No, Rafaela. Para nada. Yo por lo menos ahorita estoy trabajando este Bonder que es de la marca Deluxe. A ver, déjenme, Alex, un poquito. Estoy trabajando este Bonder que es el de la marca Deluxe y este a mí me encanta. Y estoy trabajando con este adhesivo que es el CNK y estoy teniendo buena retención y no pasa nada. ¿Vale? Eso la verdad es como un mito yo creo porque nosotras podemos usar un Bonder bueno y un adhesivo bueno y no importa que no sean o que sean de la misma marca. A mí por lo menos me ha resultado súper bien y no he tenido ningún problema. Sally dice, hola Alexa, muy explicada la clase, esperando la fecha del maratón de abanicos, felicidades por todo. Gracias corazón. Sí, miren, yo estoy tratando de hacer un en vivo cortito ojalá como más frecuente para poder saber cuál es la necesidad que ustedes tienen y poder conversar un poquito porque a veces nosotras como las chistas no podemos conversar estas cosas con otras personas porque las clientas a veces no, ellas no, no saben mucho del tema, ¿sí? Y nosotras quisiéramos preguntar cosas, entonces yo siento que aquí estoy yo para poderles ayudar y poder aportarles algo, ¿sí? De mi conocimiento y de mi experiencia. Así que aquí yo estoy para poder conversar y qué bonito pues sacar este espacio para dedicárselos a ustedes, para poder ayudarles y para poder colaborarles. Dice Rafaela, ¿dónde lo compraste? Gracias Alexa. Corazón, ese yo lo compré en una tienda acá en Chile, una tienda de insumos de pestañas. Sandra dice, hola Alexa, saludos desde Loga. Muchísimas gracias Sandra, saluditos para ti. Bueno chicas, vamos entonces a ver el crecimiento y las fases, ¿vale? Voy a acercar mucho, ustedes me cuentan cómo ven, cuéntenme chicas, cómo ven. Voy a bajar un poquito el celular para que se vea muy nítida la imagen. Ustedes me dicen ahí cómo se ve, cuéntenme. Ahí ven bien. Erika, saludos desde Guadalajara, saludos para ti corazón. Corazón, muchas gracias por vernos. Bueno chicas, cuéntenme, ay espérenme que mi clienta ya se durmió. Voy a mostrarles esto de aquí, ¿vale? Cuéntenme cómo ven ustedes, si se ve o no se ve. Déjenme un like para yo saber si sí están viendo bien la imagen o no, si se ve claro. Laurita, corazón, ya vamos a hablar del adhesivo, ¿vale? Quiero mostrarles un momentito las fases de crecimiento, ¿ok? Bueno, entonces, para que ustedes puedan identificar, Alexa, cuál es la anágena, cuál es la catágena y cuál es la telógena. Resulta que la anágena es la pestaña bebé, es la más delgadita. Bueno, mi clienta tiene un poquito de rímel, así que no se preocupen que no vamos a hacer pestañas, ¿vale? Yo hoy voy a mostrarles a ustedes las fases de crecimiento del tema. Ahí, eso, ahí. Entonces, chicas, ¿cuál es la pestaña anágena? Es la pestaña bebé, es la pestaña chiquitita, ¿sí? Es la pestaña más delgadita. Ahí anda un bichito que estamos de noche y la luz hace que se vengan los bichitos para acá. Bueno, entonces, les quiero mostrar aquí un clarísimo ejemplo. Está esta, está esta y está esta, ¿verdad? Bueno, la pestaña anágena, chicas, el bebé es la pestaña más delgadita, más fita y más chiquitita que hay. Bien, entonces, según lo que ustedes están viendo aquí, ¿cuál sería, cuál sería la pestaña bebé? ¿Cuál creen ustedes, según lo que ven? Según lo que yo veo, la pestaña que yo no debería hacerle la aplicación sería estas que están aquí abajito, ¿verdad? Porque están muy finas, están muy chicas. Estas pestañitas, que son las que a veces nos estorban, son las pestañas que no debemos tocar, ¿sí? Son unas pestañas muy chiquititas y podríamos lastimarlas si le aplicamos una extensión. Por ejemplo, si yo voy a aplicar una extensión acá, bueno, esta pestaña realmente es una pestaña delgadita, pero si mi clienta tuviera un pelón muy grande y solamente hubieran pestañitas así, yo le podría aplicar extensiones, pero con un grosor bajo. Esta pestaña que yo tengo en la mano es 07, pero si la pestaña de mi clienta están muy finas porque ella le hicieron un mal procedimiento y ella trae las pestañas muy delgaditas como pelucitas, yo le podría hacer una aplicación, pero no con 07, sino con un grosor más bajo. Podría ser con un 05, ¿sí? Y no le vamos a dañar su pestaña natural. Entonces, según lo que vemos, esta es una pestañita anágena y la catágena, chicas, sería esta. Es la pestaña jovencita, ¿verdad? Que se ve firme, que se ve bonita. Esta pestaña yo le puedo aplicar, de mil amores, 07, ¿cierto? Y va a tener muy buena retención, le va a durar bastante, ¿verdad? Ah, y ahora está la telógena. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta que está esta, está gruesa y está larguita y es una pestaña telógena. Ya es una pestaña natural en su fase de hibernación. Es decir, yo le aplico una pestaña a ella, volteame un poquito así, Charito. No, no tanto, ahí. Yo le aplico a ella una extensión en una telógena y puede que hoy mismo incluso se le caiga la extensión, ¿sí? Con su pestaña natural. No es porque Alexa hizo una mala aplicación, sino porque esta pestaña ya estaba en su fase de hibernación y ya se iba a caer en cualquier momento, ¿sí? Entonces, ustedes aquí pueden ver un claro ejemplo de una pestaña anágena, una catágena y una pestaña telógena, ¿vale? Alexa, pero yo como sé en qué capa está, no. Esas pestañas pueden estar en cualquier capa, solo que ahí tenemos que ver su fase de crecimiento, ¿sí? Por lo menos aquí ustedes se pueden dar cuenta y hay pestañas anágenas, pero ya culminando, ya para llegar a catágenas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Están más gruesitas, puedo usar. Solamente debemos cuidar el peso. Las pestañas que por ningún motivo puedo tocar son estas pelucitas que ustedes ven aquí abajo que si le aplicamos extensiones las podemos estropear por el peso, ¿sí? Entonces, esto era lo que yo hoy les quería mostrar. Ahora, Alexa, resulta y pasa que yo aíslo y las pestañas no las puedo aislar porque resulta que se quedan todas pegadas en la cinta. Bueno, yo estoy trabajando esta cinta, la voy a poner por acá, esta cinta que es la 3M, yo la compro en la farmacia y es una cinta demasiado buena, a mí me encanta. Así que voy a sacar un pedacito, bueno, ahí se ve un poquito borroso. Voy a sacar un pedazo, este pedazo saqué, ¿vale? Y voy a aislar como yo aíslo para que ustedes puedan ver cómo pueden aislar de una manera más sencilla. Alexa, ¿cómo hago para trabajar el lagrimal? Pues bien, si yo quiero trabajar el lagrimal, pues podemos tomar la cinta, ¿sí? Y ponerla justo aquí porque yo quiero trabajar esta área de aquí y entonces voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver. Si se dan cuenta, mi clienta, ella se ha dormido y se le abre un poquito el ojo, entonces yo voy a tirar la cinta hacia un lado, pero no hacia arriba porque el ojo le va a quedar abierto y le pudo quemar. Lo voy a tirar hacia abajo, pero como hacia abajo, pero no tan hacia abajo para tampoco pegar las pestañas en el parche, ¿sí? Hacia un lado. Y ahí a mí me pasa que me parece mucho más fácil, ¿sí? Llegar a trabajar lo que es el lagrimal. Ya, entonces aquí yo ya podría empezar una aplicación de manera fantástica en el lagrimal, ¿sí? Aquí ya puedo aplicar estas pestañitas. Mucho más fácil, ¿vale? Voy a retirar la cinta para mostrarles cómo podrían aislar la comisura. Toca agarrar el párpado para no tirar y lastimar a nuestra clienta. Ahora, voy a aislar la comisura, ¿sí? Aquí tenemos la comisura y si se dan cuenta, las pestañas están como hacia abajo, ¿sí? Y chocan ya con el parche. Entonces, yo voy a poner mi cinta por aquí porque quiero trabajar esta área de aquí y como las pestañas están hacia abajo, yo lo que quiero es abrirlas y levantarlas un poco sin abrirle el ojo. Entonces, tiro la cinta hacia la nariz, si se dan cuenta, yo la tiré hacia la nariz, ¿ya? Y la comisura se me ve más levantada y las pestañas se elevaron un poco. Entonces, yo le digo a mi clienta para yo no lastimarme la espalda, cariño, volteame un poquito hacia un lado, ya ella voltea un poquito hacia un lado y a mí, miren, ya me queda mucho más fácil de trabajar el área de la comisura. Ahora, es importante verificar que el parche tenga atrapadas todas las pestañas inferiores y si se dan cuenta, estas de aquí se me quedaron afuera, ¿sí? Para yo no rellenarlas, lo que yo hago, chicas, yo en ningún momento, este, como que saco todo el parche, no. Yo lo que hago es que subo acá un poquito, aquí despego el parche y lo subimos y miren, ahí ya está. ¿Sí? Entonces, como yo hago esto, cuando yo verifico, miren, ya están todas las pestañas inferiores guardadas en el parche sin necesidad de retirar todo el parche, ¿vale? Y ya yo puedo empezar a rellenar lo que es la comisura y ya puedo entrar bien y estoy tranquila que las pestañas inferiores no se van a pegar con las pestañas superiores, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Cómo vamos, chicas? Miren, ahí es mucho más fácil aislar, ¿vale? Otra cosita que me preguntaron por ahí una niña que hace el tape, ¿verdad? que aísla con cinta y por ahí he visto bastante que lo hacen como que tiran todas las pestañas para arriba. Vamos a intentarlo. Voy a sacar un poquito la adherencia a la cinta para no pegar las pestañas. ¿Vale? Y esto, chicas, para mí es un error, ¿vale? Porque después, miren lo que pasa. Ahorita yo le quité la adherencia a esta cinta. Me la pegué muchas veces en la piel y le quité la adherencia. Por eso no lastimé a mi clienta. Pero yo siento que para uno aislar, uno no debe aislar desde aquí porque obviamente se van a levantar todas. Uno debe de aislar es de la mitad para arriba, como hacia las puntas. Cuando tú aislas desde la mitad hacia arriba, lo que hacemos es que las pestañas no las vamos como a levantar con párpado y todo y por eso ellas te quedan así, te quedan planitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si usted quiere trabajar, por ejemplo, déjeme le retiro con pinza porque me da miedo de lastimar a mi clienta. Déjeme le retiro aquí con la pinza. Me da terror hacerla sufrir. Vale. Entonces, para que ustedes aíslen mucho mejor, yo lo hago seccionado. Yo lo hago seccionado. ¿Cómo seccionado? Por ejemplo, si aquí yo tengo el 12, ponte tú, yo pongo mis guías que las chicas que no sepan cuáles son las guías que yo pongo, vayan a verse en mis videos. Yo ahí explico en cada video el tema de las guías. Yo pongo una guía acá y una guía acá para trabajar 12. Entonces, lo que hago es que tomo un poco de cinta y eso, chicas, ustedes lo pueden hacer para trabajar mucho más rápido. Ya, por lo menos las pestañas están muy hacia abajo y yo quiero trabajar 12. Entonces, van a tomar un pedacito súper pequeñito de cinta. Sí, y vamos a mirar cuál es la sección. Por ejemplo, yo voy a trabajar aquí el 12, un ejemplo, pero no tengo extensiones, digamos y yo voy a aplicar un pedacito de cinta en las puntas y ahí ya quedaría aislada la capa alta y media y me queda de mil amores para trabajar la capa baja. Voy a voltearme así un poquito de charito. Bueno, mi clienta ya ni se mueve porque ya está demasiado dormida. Ya, entonces esto es lo que yo hago. Como que aíslo la capa media ahí alta y ya me queda toda la capa baja súper chévere. Incluso quedaron levantadas, quedaron como planitas para yo llegar y aplicar. Y así es mucho más fácil, chicas, porque no voy a tener stickers, porque es mucho más fácil entrar y aplicar. Las pestañas me quedaron bien levantadas, así que no tengo ni un problema en el momento de hacer la aplicación de la extensión. Este es un truco, chicas, que yo he ido trabajando para aislar cuando mi clienta tiene demasiadas pestañas naturales y yo me enredo mucho en el tema de aislar. Sí, así que yo se los paso a ustedes para que ustedes lo prueben. Lo que yo les he dicho siempre, no se queden con todo lo que yo les digo. Yo a ustedes les estoy dando opciones y cómo me funciona bien a mí. Puede que a ustedes también les dé muy buenos resultados, como puede que quizás no. ¿Qué pasa ahí? Ustedes tienen que ir probando y ver de qué forma te acomodas mejor. ¿Sí? ¿Cuál es la manera más fácil para ti? Por lo menos a mí me funciona mucho trabajar con cinta. Les voy a mostrar un poquito más de lejos la cinta para que ustedes la puedan apreciar. Yo trabajo con esta cinta ya que es esta misma. Bueno, esta es la 3M. Bueno, acá abajo quería mostrarles esta. Acá abajo dice. Dice 3M. Ay, no puedo que la clienta está ahí como muy encima. No puedo. Mira aquí. Dice 3M. ¿Ya? Es esta misma. Solo que esta es como de otra marca pero es la misma. ¿Vale? Es la misma e incluso la he estado probando porque esta la tenía en mi pieza y yo dije bueno, voy a probar qué tal la adherencia y es la misma. Es muy buena solo que voy a terminarme esta, ¿vale? Pero, chicas, a mí me encanta trabajar aislando así. He visto niñas que aíslan de la siguiente manera les voy a mostrar. De pronto, si tú estás conectada y trabajas así, es respetable porque aquí todas somos bastante como individuales, ¿verdad? y cada una trabaja a su forma o a su manera. He visto niñas que tiran el párpado así, hacia arriba, ¿sí? Y también es una manera súper buena y súper chévere para trabajar, ¿sí? Pero por lo menos a mí me parece que trabajando así el ojo queda un poco abierto, miren, el ojo queda un poco abierto y se puede quemar con los vapores del adhesivo, ¿sí? Puede ser, chicas, pero si tú trabajas así y te sale bien, está bien, por eso les digo no me vayan a atacar, ¿sí? Pero por lo menos a mí, a mí me funciona bastante trabajar de esta forma, ¿sí? Donde yo abro el ojito y y que y las pestañas me salen mejor, ¿vale? Esta es la manera que yo trabajo y que a mí me funciona y yo siento que trabajando así, por eso yo dejo las pestañas súper negritas, porque yo trabajando de esta manera siento que tengo el alcance ideal, ¿sí? A todas las pestañas naturales, entonces como que no tengo ninguna pestaña que se me pasa por alto, ¿vale? Así que esta es la forma que yo trabajo y el tema de las pestañas naturales, bueno, ya se lo mostré, quería que a ustedes les quedara claro, ¿sí? si tienen alguna duda por favor escríbanla ahora mismo a ver, déjenme las leo un poquito chicas, déjenme un momentito para yo poder poder resolver sus dudas y para eso yo estoy conectada hoy, para poder hablar con ustedes y poder resolver las dudas mejor dicho, lo más posible, dice Verónica llegué un poco tarde no corazón está bien porque si tú quieres estos envíos quedan grabados los puedes volver a ver, Leslie dice si se ve bien Erika dice Alexa ¿qué tipo de cinta usas tú? Bueno Erika ya te mostré si te quedó duda escribe en otro comentario para responderte, ¿vale? Stephanie dice cuando pego la extensión en la comisura se me va de lado porque será en la comisura se te va de lado puede ser que el adhesivo es un poco lento ¿sí? si tu adhesivo es un poco lento entonces lo que yo te recomiendo es que pongas a ver, vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? vamos a poner la cinta aquí ya hasta aquí entonces cuando tú entres a la comisura vamos a entrar por aquí cuando tú entres a la comisura la clienta chicas este es un punto súper importante que lo he a las niñas se los he corregido mucho las niñas de perfeccionamiento miren mis manos mi clienta tiene la cabeza de frente si yo voy a trabajar la comisura yo tengo que decirle a ella que por favor me gire un poquito Charito, perdón me gire un poquito la cabeza hacia un lado ¿por qué? porque yo necesito entrar en la comisura de frente cuando ella cuando yo deje trabajar la comisura la comisura va a estar hacia allá ¿verdad? pero yo necesito que ella me voltee la cabeza un poquito para este lado y así yo poder trabajar la comisura de este en este ángulo ¿sí? sin necesidad de voltearme mucho y arquear mi espalda y también que me queden bien direccionadas entonces ¿qué hago yo aquí? yo entro en la comisura aplico la extensión y que la extensión se quede ahí en esta dirección ¿por qué en esta dirección? porque la comisura va hacia hacia afuera la extensión tiene que ir hacia afuera en el lagrimal va hacia adentro por lo menos yo no tengo problema de aplicar la extensión en el lagrimal ¿sí? entonces yo a mi clienta la tengo rectita y yo la aplico súper bien pero ya cuando es en comisuras en ambos ojos por ejemplo en el ojo derecho pido a mi clienta que se voltee un poquito hacia la izquierda y cuando es en ojo izquierdo pido a mi clienta que se voltee un poquito a la derecha y esto es para yo llegar bien en las comisuras y que las comisuras me queden en el ángulo correcto ¿vale? entonces déjenme sigo sigo leyendo chicas no se me desesperen que recién estamos aquí llegando chicas a ver ¿por dónde quedé? a ver ya bueno voy a a dejar desde aquí porque hay muchos comentarios dice Liliana hola Alexa buenas noches tengo una duda espero que me puedas ayudar cada vez que me hago efecto wispy no se me nota no se me nota mucho puede ser que sea porque no trabajo línea perfecta Liliana no es así puede ser que tú estás trabajando una medida muy corta y las espigas no tan largas ¿vale? tienen que ser tres medidas como mínimo más que la base yo no sé si ustedes quisieran que hiciéramos un wispy en vivo y ahí yo les puedo enseñar pero el wispy es súper fácil de hacer y es muy lindo pero hay unas técnicas de armado de espigas que son las que importan porque si la espiga no es plana y no es larga no te va a quedar marcado el wispy el wispy la idea son las espigas ¿vale? y tiene que ser en una clienta que tenga las pestañas fuertes que tenga hartas pestañas que sean fuertes porque unas espigas las espigas para que se noten tienen que ser gruesas ¿vale? tienen que ser gruesitas pero no sé si las chicas las demás chicas estarían de acuerdo que hiciéramos un en vivo haciendo un wispy para ver si ahí podemos podemos ver en qué está fallando Liliana Mauricio Rodríguez dice conozco esos ojos ¡ay Cheron! te están viendo el Mauri ¿cómo estás Mauri? Sandra dice entonces para hacer línea perfecta ¿por cuál capa debo comenzar? Sandrita si tú quieres hacer línea perfecta yo por lo menos si voy a trabajar un color difuminado que me quede en la capa alta yo empiezo por la capa alta pero por lo general yo trabajo y empiezo desde la capa baja ¿sí? pero lo que dicen las niñas pero Alexa usted no pone las capas en el mapping y también veo que trabaja normalito lo que pasa es que cuando yo abro automáticamente yo sé qué capa estoy trabajando ¿sí? exclusivamente cuando hago un color en la capa alta ahí es donde yo aíslo solo la capa alta para que me quede bien ¿ya? pero de resto yo solo lo hago así así como ustedes me ven yo abro y ahí yo sé inmediata y automáticamente qué capa es la que yo estoy trabajando en el momento ¿vale? dice Amri no sé cómo se lee pero Amri Rodríguez cuando se hace retoque no se puede trabajar en capas claro que sí cariño tú puedes trabajar en capas cuando haces un retoque porque el retoque es básicamente retocar las pestañas que se han caído ¿verdad? y qué pasa que tú haces el mapping y ahí vas rellenando vas rellenando si es de la capa alta porque uno sabe qué capa es qué es cuál ¿sí? automáticamente cuando tú ahí ahí ya vas viendo si la pestaña está muy arriba si está muy arriba es porque es de la capa alta si está muy abajo es porque es de la capa baja y bueno ahí vamos mirando cuál sería de la capa media ¿vale? pero no si tú haces un retoque es como si hicieras una aplicación inicial ¿vale? Juanita dice oh wow qué maravilla de taping gracias Juanita espero que te sirva cariño ponlo en práctica y ahí en el próximo video que vamos a hacer ahí tú vas a comentar Alexa lo hice me funcionó así que qué rico que yo pueda aportarles algo y que ojalá les sirva Erika dice ¿cómo ingreso al grupo de WhatsApp? abajo chicas les vamos a dejar el grupo el link ¿vale? para las niñas que están recién entrando al en vivo y no están en los grupos de WhatsApp que tenemos ¿vale? y dice Alexa ¿se aplican encima del pelo o debajo del pelo? ¿qué se aplican cariño? la extensión porque si es la extensión se aplica depende la aplicación correcta es encima sobre ¿sí? sobre la pestaña natural esa sería una aplicación voy a acercar un poquito la cámara para poderles mostrar cómo sería una aplicación si esa es tu pregunta y si no vuelve a preguntar porque no 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 sé pero lo que yo estoy entendiendo de tu pregunta ¿vale? déjame yo acerco un poquito más la cámara para yo mostrarte ay disculpe que se mueve tanto mi celular pero es que es muy pesado ya por ejemplo aquí tenemos vamos a hacer el ejemplo en esta ¿vale? en esta pestaña natural la aplicación correcta debe ser por encima sí por encima pero ¿qué pasa si la pestaña de mi clienta es muy crespita y yo no la puedo aplicar? un ejemplo digamos que esta extensión digamos que esta extensión es una pestaña natural si yo no pudiera aplicarla por encima porque es muy crespa la pestaña natural yo tendría que buscarle la horma para que la adherencia sea buena entonces yo la podría aplicar por debajo siempre y cuando tenga un buen punto de adherencia para que esta extensión me dure ah pero Alessa por debajo tampoco puedo y la pestaña está torcida la pestaña natural bueno si la pestaña natural está torcida vamos a buscarle una basecita por aquí y ahí aplicamos si pero la aplicación correcta es por encima si pero si no podemos por encima porque está muy crespa entonces vamos a buscarle el acomodo por debajo y si no podemos por debajo la vamos a aplicar por un ladito pero siempre buscándole que la retención sea buena entonces como lo vamos a hacer con un buen punto de adherencia ok voy a seguirlas leyendo chicas disculpen que el celular se me mueve y es que la gatita la gatita se montó acá arriba de mi de mi clienta me está moviendo todo el sillón y mueve toda la cámara ya ahí entonces me están preguntando Alexa como mejoro dirección bueno para mejorar dirección yo les voy a hacer un en vivo para las chicas que todavía tienen problemas con el direccionamiento miren chicas este año 2023 yo me puse la meta de poder llegar a más niñas alcanzar muchas más niñas que necesiten aprender y que tengan ganas de hacerlo bien así que voy a tratar de hacer la cantidad de en vivos posible para poder resolver cada una de sus inquietudes pero ¿qué pasa? que voy a hacerlo de a pasito en pasito no lo puedo hacer todo en un día así que yo necesito que ustedes me tengan mucha paciencia pero que no se me vayan a despegar del canal ni que se pierdan necesito que ustedes sigan conectándose para yo poder ir resolviendo las dudas pero ir de a poco no puedo llegar en un día y darlo todo porque se me van a perder recuerden que como dice el dicho el que mucho abarca poco aprieta así que vamos a ir de a poquito en poquito pero poder responderle a todas ustedes y que todas queden conformes ¿vale? entonces vamos a ir de a poquito ¿vale? Verónica dice si estaría bien que nos enseñes cómo se hace un wispy ya bueno voy entonces a tenerlo presente para yo buscarme una modelo para hacer el wispy en vivo ¿vale? Clau Aguilar dice ¿tú qué harías si quemas con los vapores del adhesivo? ¿tú qué harías? Clau ¿yo qué haría? lo que puedo hacer yo aquí yo soy Lash Trainer ustedes las chicas que ya me conocen saben que yo soy trainer y bueno chicas para yo poder ser trainer yo tuve que estudiar con un oftalmólogo ¿vale? y entonces él nos comentó cómo podríamos ayudar a que la quemadura se alivie aunque no es por yo creérmelas más de nada Clau pero yo siempre me percato de que mi clienta tenga el ojo bien cerrado y si yo veo que yo estoy haciendo la aplicación y ella me aprieta el ojo por X o Y motivo o yo estoy insegura de que el ojito está semi abierto y ella aprieta porque quizás le puse la extensión y le quemé ¿sí? entonces yo le digo ¿te ardió? y si ella me dice si Alexa me arde entonces lo que yo hago es tratar de retirar la cinta y organizarla de manera que no le queme el ojo porque miren chicas las que están empezando este es un rubro precioso pero es que es delicado también y hay que tener muchas precauciones para que no podamos para que no hagamos daño ¿vale? entonces ¿qué pasa? que yo trato yo llevo muchos años en este rubro y yo he visto tanta cosa que yo he tratado de como de evitar hacer daño ¿sí? entonces cuando hay una quemadura ocular yo no le puedo recomendar a ellas ni pastillas ni antiflamatorios ni una gota que venden en la farmacia nada de eso porque yo soy la chista yo no soy farmacéutica ni doctora ni nada ¿qué pasa? que yo le voy a decir a ella coja un tarrito que esté limpio un gotero aplícale agua limpia o sea puede ser agua de estas de tarro que venden que es un agua que está como purificada esa agua la va a meter al refri y en el refri o en la nevera para las niñas que son de Colombia o en el frigorífico esa agua va a estar heladita y tú la vas a aplicar una gotita ponte tú cada dos o cada una hora dependiendo la inflamación que tenga ¿qué pasa con el agüita heladita? a ella le va a desinflamar y le va a calmar un poco el tema de la quemadura ¿vale? pero ¿qué pasa? si mi clienta ya le duele mucho entonces ahí tocaría hacer un retiro de pestañas y que ya vaya al oculista ¿vale? pero eso es lo que yo haría dice Josmara a mí también me cuesta mucho hacer el ojo izquierdo bueno el ojo izquierdo a mí me pasa que a mí me cuesta más el ojo derecho a mí el ojo izquierdo se me facilita más y yo soy derecha no sé qué pasa conmigo soy al revés ¿ya? entonces yo primero empiezo con el ojo más difícil yo empiezo con el ojo derecho ¿vale? pero ya ahí toca seguir practicando y agarrarle la técnica pero lo mismo que el ojo derecho yo lo hago en el ojo izquierdo hago taping desde el lagrimal y empiezo con lagrimal después el taping desde la comisura hacia la nariz pongo la cinta le digo a mi clienta que se me voltee un poquito para acá y relleno ¿vale? eso es lo que yo hago dice Poli sí por favor bueno me imagino que están hablando del wispy así que vamos a tratar de cuadrar una niña para hacer wispy mañana yo voy a estar transmitiendo en vivo pero mañana lo que voy a hacer es un volumen brasileño para las niñas que quieran estar estaría perfecto lo voy a hacer en la noche también así que si ustedes quieren estar aquí en el canal conectadas y viendo todo lo que yo estoy haciendo los materiales etc entonces bienvenidase a chicas vamos a seguir leyendo sus comentarios graciela dice no alcance el video en vivo pero lo estoy viendo el grabado me encanta me podrías decir cómo se llama la tienda donde compras tu insumo me imagino bueno acá en chile yo compré por lo menos este el bonder en una tienda que se llama cab beauty vale yo también tengo tienda de insumos así que si ustedes quieren algún insumo tengo casi todos los insumos en oferta las fibras tecnológicas las pestañas los adhesivos los lip brush los removedores tengo casi toda la tienda con muchísimo descuento para las niñas que viven acá en chile si tú vives en chile y quieres algún producto tenemos casi toda la tienda en descuento y hacemos envío a todas las regiones y también tenemos entregas presenciales todos los días en las estaciones del metro vale poli dice un wispy en vivo claro que sí corazón ibis romero dice alexa gracias por contestar mi pregunta con mucho gusto ibis abogada dice disculpen chicas el video queda grabado llegue tarde claro que sí cariño va a quedar grabado así que no te preocupes juanita dice si la profe si la profe es ahora así así yo dejo grabado todos los envíos para que ustedes entren y los vean de nuevo ambar dice si wispy pronto envío por favor bueno chicas como ustedes ya han comentado varias 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 niñas que si quieren el envío del wispy voy a conseguir la modelo y por el grupo de whatsapp que tenemos yo voy a estar avisando la hora y el día del wispy vale de todas formas ustedes si me siguen en instagram yo ahí en las historias de instagram yo les publico que voy a hacer un envío de tal y tal para que ustedes estén bien pendientes ya dice claro que sí yo aquí estaré presente y te apoyaré en tu canal es lo menos no puedo hacer estaré al pendiente de los cursos que imparten muchísimas gracias corazón dice si a mí me pasó que se me pegaron las pestañas la primera vez que las puse me sentí fatal bueno así es yolanda eso suele suceder no te preocupes vale pero esto pasa cuando la niña tiene las pestañas naturales muy hacia abajo y no trabajan el taping vale cuando trabajamos yo trabajo con cinta yo me muero si no tengo cinta yo me acostumbre tanto a trabajar con cinta que de verdad yo no puedo yo tengo siempre un repuesto porque yo no puedo trabajar sin cinta yo tengo que trabajar sí o sí con la cinta vale y a mí me pasa que a mí no se me pegan con las pestañas de abajo así tenga mucha y es porque claro yo me percato que la pestaña me quede bien levantada y la aplico muy suave yo no la aplico y la aprieto así no porque si tú aplicas la extensión y haces como presión hacia abajo ella tiende a pegarse con las de abajo vale así que eso vamos a seguir leyendo Jennifer Durán dice a mí me pasa lo mismo me cuesta el derecho sí a mí me cuesta el derecho también así que yo empiezo con el derecho ¿con cuál empieza Jennifer tú entonces Constanza dice Alex ¿alguna vez le quemaste el ojo con los vapores a alguna clienta? mira Constanza claro yo he pasado por todo yo para qué le voy a decir yo nací experta no yo no nací experta yo he hecho de todo yo he pegado pestañas a la piel yo he quemado ojos he puesto el parche muy cerca miren yo he pasado por todo por eso hoy día yo soy profesora para yo poderles ayudar a ustedes a que no pasen por lo que yo ya viví ¿por qué lo hice? no por mala porque yo no me yo no yo no creo que yo sea mala y yo creo que ninguna de ustedes es mala tampoco no estoy diciendo mala persona sino mala profesional o mala la chista lo que pasa es que hemos pasado por cursos donde no nos enseñan cómo es o donde pasan muchas cosas por alto y este es un es un trabajo bastante que necesita uno saber mucha información para no hacer ni cometer tantos errores porque de cometer errores vamos a cometer errores porque recuerden que la vida se trata de esto de uno cometer ciertos errores para de ese error aprender y crecer ¿cierto? pero resulta que yo cuando quemé ojitos esto fue yo les estoy hablando hace más de cinco años y bueno fue porque yo a mí no me habían enseñado que si el ojo quedaba semiabierto yo lo podía pegar ¿sí? yo lo podía pegar aquí o lo podía bajar aquí con cinta y yo dije bueno como el ojo quedó abierto igual yo dije está como medio abierto yo dije normal ¿sí? normal pero resulta que se quemó y ahí yo aprendí yo misma a los trancados como decimos en Colombia aprendí que el ojito no puede quedar por ningún motivo ni siquiera un milímetro de abierto y bueno sí he pasado por muchas cosas ¿vale? así que por eso yo hoy quiero ayudarles a ustedes a que no pasen por lo mismo que yo ¿vale? vamos a seguir leyendo Juanita dice a mí me pasa igual el izquierdo siempre lo hago más rápido y soy diestra sí no sé qué pasará con nosotras estaremos falladas dice apenas ayer te descubrí dice Yolanda en YouTube es una gran bendición estuve viendo el video de los diseños qué rico Yolanda Álvarez que te gusten mira espero que te veas todos los videos porque cada video tiene un contenido importante para las chicas que están empezando a hacer pestañas o que ya hacen pestañas y quieren un refuerzo ¿vale? Linet dice hace envío a República Dominicana de los insumos corazón por ahora solamente tenemos envíos acá a Chile a regiones y entregas presenciales en Santiago por ahora no tenemos envíos a ningún país lamentablemente vamos a ver qué podemos hacer para poder llegar a otros lugares para yo poder facilitarles a ustedes buenos insumos ¿sí? pero por ahora no cariño Pati dice Alexa ¿cómo puedo saber qué medida le puedo aplicar a mi clienta? mira Pati vamos a tratar de hacer otro en vivo y ahí vamos a explicar eso ¿vale? pero a nivel mundial te hago un adelanto la medida que tú puedes trabajar máximo es 2 milímetros más que su pestaña natural ¿vale? yo creo que yo voy a tratar de buscar una agendita para cuando haga los envíos y pueda anotar ahí todos los temas que tengo pendientes con ustedes Estefanía Guzmán dice las que vamos empezando que nos recomienda hacer los dos ojos a la vez o uno primero y después el otro mira Estefanía esto es una muy buena pregunta ¿por qué? porque yo a mis alumnas les enseño primero un ojo y después hacemos el otro pero ¿qué pasa? cuando uno está empezando uno se mete tanto en el cuento que hacemos un ojo y nos demoramos como 3 horas a veces le metemos mucho poder a un ojo y cuando vamos a hacer el otro por ejemplo en el caso de mis alumnas ya el tiempo es menor es más reducido para que puedan hacer este ojito y entonces lo quieren hacer rápido 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 y a veces no me lo terminan bien tupido ¿sí? pero entonces yo a mí me enseñaron haciendo los dos ojos a la vez pero a mí se me acomodó mejor hacer primero un ojo y después el otro pero yo me pongo un límite de tiempo ¿sí? para poder hacer los dos ojos y no demorarme ponte tus dos horas en un ojo y una hora en el otro ¿vale? así que si tú estás empezando yo por lo menos te recomiendo que hagas un ojo primero y después el otro y también pruebes haciendo los dos para ver a ti cuál de las dos formas se te acomoda mejor ¿vale? dice Yolanda no me carga el número de Whatsapp del enlace me lo pueden compartir escrito por favor gracias ¿qué pasa? ¿alguna otra chica ha tenido problemas? mira corazón si quieres si quieres cuando terminemos el en vivo no sé si tú nos sigues por Instagram por ahí por Instagram mándenme un mensaje y yo les comparto por ahí el link si es que el que estamos compartiendo aquí en vivo no les funciona ¿vale? a ver vamos a terminar de leer los comentarios y ya nos vamos a despedir chicas porque aquí está súper tarde y bueno la idea de hoy era mostrarles las pestañas naturales el crecimiento la fase de crecimiento ¿ok? pero me encanta leerlas y me doy cuenta que hay demasiada necesidad y hay muchas dudas así que nos vamos a estar viendo más a menudo ¿vale? no se me pierdan chicas Carolina Maldonado dice ¿cuál es su página? Carolina mi Instagram mi Facebook Alexa Pestañas ¿vale? YouTube bueno también Alexa Pestañas pero me puedes buscar así TikTok también estoy como Alexa Pestañas guión bajo oficial así que también me pueden ir a seguir a TikTok Jennifer Durán dice Alexa se me despega el parche de hidrogel y empiezo por el derecho se me despega el parche de hidrogel tienes que mirar chicas porque cuando el parche se te despega es porque hay muy baja humedad o quizás el parchecito ya está vencido a veces pasa por lo menos yo llevo yo me demoro casi una hora aprox haciendo el ojo derecho o el ojo izquierdo cuando yo retiro el parche este parche está intacto yo estoy trabajando con estos parchecitos estos son demasiado buenos a mi me encantan que otra preguntita me tienen por acá Josmara dice Alexa recomiendas el adhesivo Lady Black mira Josmara el adhesivo Lady Black es un adhesivo bueno para chicas que tienen altas temperaturas pero el adhesivo Lady Black es un poquitito alto en vapores pero para comenzar es un buen adhesivo porque no es ni muy rápido ni muy lento pero yo si te recomiendo corazón es que sigas probando adhesivos no se me queden con el Sky ni tampoco se me queden con el Lady Black hay adhesivos que están saliendo muy buenos que sean de grado médico y ojalá que sean desecados rápido vale no sé en qué país estés corazón pero a ver Josmara si quieres en otro comentario me pones de qué país eres para ver las otras compañeras o colegas que están conectadas te pueden recomendar el adhesivo que estén usando quizás te pueden ayudar con ese con esa pregunta vale con esa duda Jennifer dice Alexa ¿cómo puedo tomar un curso de perfeccionamiento contigo? Jennifer si quieres pincha el enlace de Facebook o de Instagram y nos mandas un inbox y ahí te vamos a enviar toda la información cariño para que puedas tomar el curso esta semana ya no tengo cupos porque esta semana ya tengo la agenda lista con los cupos con los cursos inicial perfeccionamiento y volumen yo estoy editando cursos online y presencial para las niñas que sean de Chile y quieran tomar un curso inicial o de perfeccionamiento o de volumen yo estoy editando cursos presenciales en Santiago Centro vale y también estoy editando cursos online y mis cursos son personalizados y son por Zoom y ahí yo les enseño todo ustedes no se me van de aquí hasta que no aprendan todo vale dice Yolanda así los cursos muchas veces no son buenos esto es de quien te imparta con profesionalismo y amor por lo que hacen no solo verte como dinero así es Yolanda a mí me ha pasado muchas veces que yo he ido a cursos y literal yo entro y salgo con un cartón o un certificado que yo digo bueno prácticamente yo pagué el cartón el papel no sé pero los certificados en sí uno se los tiene que ganar pienso yo que le enseñen algo bueno pero aquí por lo menos he tomado muy malos cursos los cursos buenos que yo he tomado los he tomado con las rusas para qué les voy yo a mentir las rusas enseñan maravilloso bueno no me carga el número de whatsapp bueno ya te lo voy a mandar por instagram mándame un inbox Yolanda y te lo mando por instagram ahora leonor dice buenas noches alexa a donde puedo tomar clases contigo miren chicas yo les estoy compartiendo por acá el whatsapp o sea perdón el instagram y el facebook mándenme un inbox y yo por ahí les mando toda la información les mando las fechas y los materiales que ustedes tienen que preparar para la clase porque mis clases son prácticas vale y teóricas pero más prácticas porque yo a ustedes les refuerzo todo lo que ustedes ya han aprendido y lo que necesitan saber y hacemos la práctica porque a mí me interesa que ustedes terminen los cursos sabiendo armar los abanicos armando todo vale dice es verdad eso me pasa me concentro mucho en un ojo dice Yolanda pati dice yo no tuve problema acabo de ingresar al grupo que pasará con Yolanda quien sabe que pasará pero bueno no importa corazón mándame un inbox y por ahí te voy a mandar el enlace a ver que puede que es lo que está pasando con tu con el enlace contigo dice no me ah bueno acá hay otra chica ámbar que tampoco le carga no puede entrar al grupo no chicas pero no se me preocupen vale que yo se los voy a mandar igual Sandra caballos dice muchas gracias tu info me ha servido demasiado bendiciones bueno chicas me alegra demasiado que a todas a todas bueno les guste aunque por ahí veo que hay poquitos like espero que me dejen un su like hay 50 niñas en este momento solamente tenemos 36 like así que me encantaría que me dejaran su like si es que a ustedes les gusta el contenido que yo les estoy haciendo si es que a ustedes les sirve la información y por favor no se me pierdan sigan pendientes de las notificaciones cuando yo hagan en vivo si ustedes tienen un tiempo saquen su tiempo para que se conecten porque yo voy a estarles compartiendo bastante como aporte en realidad o información que a ustedes ojalá les sirva así como a las chicas que estoy leyendo que les ha servido bastante y bueno yo estoy muy feliz de estar con ustedes todos los días si es que se puede y poder conversar un ratito sacar un espacio y poder mostrarles todas las cositas que van saliendo ¿vale? igual les quiero adelantar un poquito que en vivo voy a estar haciendo en vivos un poquito más temprano pero ahí voy a estar haciendo color difuminado glitter ¿vale? para que ustedes también estén un poco atentos pero yo entiendo que hay niñas que a veces no se pueden conectar temprano porque están trabajando así que no se me preocupen si usted está trabajando y yo estoy en vivo y no se puede estar ahí conectada yo voy a dejarlos en vivos guardados ¿vale? así que pueden entrar pero la idea de los en vivos es que ustedes están preguntando y están viendo lo que yo estoy haciendo y bueno cuando ustedes entran a un en vivo yo voy a estar interactuando con ustedes ¿cierto? ya que cuando queda grabado ya ahí no estamos interactuando directamente pero lo importante es que ustedes aprendan y vean lo que estamos realizando ¿vale? tenemos que leer mucho practicar y capacitarnos profesionalmente así es Yolanda así es será por la alada soy de México bueno no entendí no entendí esto lo que escribió Yolanda pero un gusto saludarte Yolanda tú que estás allá en México bueno me encanta saludarlas a todas ¿sí? y bueno estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes chicas vamos a dejar el envío hasta aquí ¿sí? y bueno chicas vamos a seguirnos viendo yo me comprometí con ustedes de hacer la maratón de volumen ¿verdad? y la vamos a hacer claro que sí la vamos a hacer pero yo les voy a estar comunicando por Instagram así que necesito que ustedes se queden ahí conectadas que ustedes estén pendientes porque yo les voy a estar subiendo el día y la hora que vamos a hacer el maratón por el momento mañana me voy a conectar nuevamente un envío pero voy a hacer un volumen ¿vale? así que la chica que quiera estar mañana en el envío ya saben es bienvenida les mando muchos besos muchos cariños ¿qué dice Jennifer? Alexa podría hacer un envío por TikTok bueno sí lo que pasa es que no sé yo no sé manejar TikTok chica a mí me atropella la tecnología sí pero bueno voy a tratar de hacer un envío por TikTok ¿vale? así que miren vamos a dejar hasta aquí el envío y nos vemos mañana les mando un beso grande a todas gracias por estar conectadas por dejarme en su like por compartir por estar un ratito conmigo y me encanta mucho saludar las chicas les mando un beso enorme a todas chao feliz día de la mujer para las niñas que entraron hace poquito feliz día de la mujer a todas que lo terminen de pasar muy rico y gracias gracias infinitas gracias a todas por el apoyo muchísimos besos para todas que estén muy bien y y y y